Toda la gente trans me cae super bien, hay menos Ana del Castillo, pero el resto de todas me caen super bien. La creadora de contenido Gina Calderón armó una nueva polémica en las redes sociales luego de anunciar que la cantante Ana del Castillo es trans. ¿Ana del Castillo no es trans? Ajá, yo pensé. La polémica creadora de contenido y DJ se encontraba realizando una transmisión en vivo con sus más de 400.000 seguidores de Instagram, cuando en medio de una conversación con las personas conectadas en el live, expresó que la cantante Ana del Castillo era transexual. Frente al tema, Gina Calderón ha recibido fuertes críticas al ser el comentario fuera de lugar en contra de la cantante Vallenata. ¿Ella o el otro grupo? Yo no he sido grupo de ella porque la chica es trans y a mí me encanta la gente trans, ustedes están que yo los amo. Toda la gente trans me cae super bien, hay menos Ana del Castillo, pero el resto de todas me caen super bien. ¿Ana del Castillo no es trans? Ajá, yo pensé. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.